Hola mis bros, ¿cómo están? Espero que estén recontra, que bien, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un video muy especial, vamos a preguntar a nuestros amigos argentinos sobre los ecuatorianos. Vamos ahí. Y bueno, y bueno, y bueno, y vamos a comenzar. Estamos en la avenida Corrientes, una de las más populares acá en Buenos Aires. Vamos ahí. Vamos para acá. Ah, amiguito, una preguntita, por favor. Bueno, amiguito, acá estoy diciendo una encuesta. ¿Sobre qué opinas sobre los ecuatorianos? Bueno, no conozco muchos, pero sé que son gente muy educada, muy culturizada, y la verdad que sorprende por sus documentales y cosas que se ven en la televisión, y la verdad que da placer conocerlos. ¿Te gustaría conocer Ecuador? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué, o sea, qué se te viene en la mente Ecuador? Sí, qué sé yo, muchas cosas. Pero personalmente me gusta mucho la cultura y el lenguaje que tiene. ¿El lenguaje? Mira vos. Listo, muchas gracias, amigos. Gracias. Te agradezco. Vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir preguntando, chicos. Mira, vamos ahí. Hola, una consultita, disculpa. Sí. ¿Qué se te viene a ti Ecuador? No mucho, la verdad, el centro del mundo. El mundo del planeta, sería la línea equinoxial, ¿no? Exactamente. ¿Te gustaría conocer Ecuador o conoces Ecuador? Obvio que sí, no, no conozco. Ah, no, sí, ¿te gustaría? ¿Cómo qué se te viene a la mente? Dios más, conozco a una sola persona de Ecuador. ¿En serio? Un chico que conocía en una residencia acá que había venido a estudiar medicina. Es la única. Sí, tiene mucha gente, mucha gente acá a estudiar medicina y todo, de todo. Qué chévere, qué chévere, muy chévere. Listo, muchas gracias. No, por favor. Gracias, cuídate. Chao. Vamos, chicos. Oye, pero muy buena, muy buena acá la gente, ¿eh? Vamos a seguir preguntando, chicos. Vamos por acá. Amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Una preguntita, ¿puedo? Disculpa, hermano, ¿qué se te viene a ti la palabra Ecuador? Playas. Playas, ok. Surf, montañita. Bien. Ah, montañita. Sí, estuve ahí. Ah, estuviste allá, así con ese Ecuador. Sí, toda la costa. Toda la costa. ¿Qué tal, qué chévere? Hasta Montpiché. ¿Y qué tal te pareció el clima? Hermoso. Hermoso. Mucho mejor que acá. Ah, claro, claro. ¿Y la comida, probaste, es algo gastronómico? Arroz con pescado, todos los días. Me tengo que ir. Listo, listo, amigo. Listo, muchas gracias, amigo. Gracias. Vamos, dale, chicos. ¿Qué tal, no? Me gusta esto, es interesante esto. Vamos acá. Hola, ¿qué tal, cómo les va? Soy de Ecuador. Les quería... Un minuto les quiero grabar, dale, por favor. ¿Qué se les viene a la mente Ecuador? El Ecuador, la mitad del mundo. El Ecuador, ¿qué pasa? ¿Conocen Ecuador? No. Sí, yo conozco. ¿Sí conoces? Las tortugas de Isla Galápagos. Ah, Isla Galápagos. Sí, yo tuve un ecuatoriano seis meses viviendo en casa. Ay, qué lindo. ¿Cómo se portó? Interesante. Muy bien. ¿Educadito o malcriado? No. Y un poquito de las dos. De las dos. Bueno, como todos somos, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Conocieron Galápagos? No, yo conozco Guayaquil, Iquito. Guayaquil, Iquito. ¿Qué tal te gustó Guayaquil? Las dos, me encantaron. Las dos. ¿El clima te pareció? Sí. Muy bueno, ¿no? La altura, lo único que es. La altura, qué chévere, listo. Muchas gracias, ¿no? Estamos ganando. Y además se puso así de la pirámide con el... Claro, tal cual. Sí, de la mitad del mundo. Sí. La boleta, listo. Muchas gracias. Sí, la tengo presente. Les agradezco mucho, ¿no? Qué interesante. ¿Estás paseando por acá? No, estamos haciendo un reportaje del canal de YouTube sobre un ecuatoriano en Argentina. Y les estoy entrevistando a toda la gente. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias. Vamos, chicos. Para mí estoy tan emocionado. Quedamos bien. Hasta ahora estamos quedando bien. Estamos educados. Estamos, pero, uff. Vamos a preguntar más. Acá tenemos a otro amiguito. Mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bien. Consulta para todo el mundo. ¿Quién se te viene de la mente Ecuador? No lo conozco, Ecuador, pero debe ser maravilloso. Hermoso. ¿Te gustaría conocer? Sí, puede ser. Algún día, sí. Algún día, sí. Lo podemos invitar algún día. ¿Les parece, chicos? Sí. Sí, ¿no? Dice mi amigo. Muchas gracias. Te agradezco. Vamos, papá. Dale, dale, dale. Sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y seguimos recorriendo esta hermosa ciudad. Vamos por acá, señores. ¿A quién preguntamos, hermano? ¿Ya? Es medio difícil también, ¿no? Y bueno, vamos, chicos. Vamos, vamos. Me está gustando, hermano. Hay que salir cada rato a hacer esto, ¿eh? Vamos por acá. Permiso. Acá. Uy, ¿cómo les va? Hola. Una preguntita les puedo hacer, por favor. Sí, por supuesto. Estoy diciendo, acá, entrevistando a la gente argentina, ecuatorianos, ¿qué opinan sobre Ecuador o qué se les viene a la mente Ecuador? Se habla muy poco en la Argentina de Ecuador. Muy, muy poco. Muy poco. Aparte que la capital es Quito y demás, no se habla otra cosa. Es más, sé que tuvieron cambio de gobierno hace poquito. Sí, sí, tal cual. Pero no sabemos qué gobierno tienen hoy. ¿Conoces Ecuador? No. Nada, nada. Lamentablemente no. ¿Y si te gustaría conocer? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Usted, mi señora? Tenemos imágenes. Ah. Pero nada más que eso. Nada más que eso. ¿Usted, mi señora, ¿le gustaría conocer Ecuador? Me gustaría conocer. La comida y todo, algo típico de acá sería, ¿no? ¿Cuál es la comida típica? Allá tenemos, hay mucho. Supuestamente en la sierra es la fritada. Igualmente en la costa es el encebollado. Es una tipo sopa, especie de pescado y yuca. Es algo de lo... O sea, les va a gustar. Yo les recomiendo que vayan para allá. Listo. Muchas gracias, ¿eh? Sería lindo. Listo. Me agradezco mucho, amigo. Cuídense mucho. Chao. Vamos, chicos. Bueno, acabamos de llegar a Puerto Madero. Esta es una de las zonas más, más, más turísticas, digamos, acá en Buenos Aires. También vamos a preguntar cómo son los ecuatorianos de Argentina o qué querrán saber los argentinos sobre nosotros, ¿no? Vamos a ver ahí. Vamos, vamos, ahí vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Uf, ¿cómo estará acá la gente? No, estará bien, será buena onda, buena gente, como decimos nosotros. Vamos a ver cómo nos va a ver cómo nos va acá. Vamos por allá, creo. Hola, hola. Hola. Una consultita, por favor. ¿Te puedo hacer una entrevistita? Sí. Unos dos segunditos nomás. Disculpa que te moleste, ¿no? Una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente Ecuador? Ecuador. Isla Galápagos. Isla Galápagos. Sí. Súper bien. ¿Qué más se te viene? Comida ecuatoriana. ¿Te gustaría probar un plato típico? Sí, me han dicho que son ricos. Ah, perfecto. Sí, sí, tengo... Mi cuñada viajó hace un tiempo y más o menos me contó. Ah, qué lindo. Es el famoso mate, ¿no? Este es el famoso mate, sí. Muy tradicional para acá. Muy tradicional. ¿Querés probar? Uf. ¿Será de probar? Sí o no. Este es amargo. ¿Este es amargo? A ver. ¿Este qué viene? Está medio calentito. Ok. ¿Estas son plantas, no? Es hierba. ¿Yerba? Sí, hierba. ¿Miren ahí? Ok. Planta típica de Argentina. Y está amargo. ¡Ah! ¿Ves? Parece como nosotros la agüita de oregano. Nosotros tomamos la agüita de oregano. Casi igualito sería, ¿no? Más o menos. Pero está, está bueno. ¿Puedo o no? ¿Puedo, por favor? Vamos a ir. Está medio lavadito igual ya. Ah, no pasa nada, tranqui. Vamos a ir. Pero muy caliente. Muy caliente, muy caliente, muy caliente. Listo, muchas gracias. Especialmente también que algún día quisieran que vaya a Ecuador y allá les esperamos. Vamos a ir, seguramente. Yo creo que si, en algún momento vamos a ir a conocer la gente. Muchas gracias. Cuídese mucho. Salud. Vamos, amigos. Seguimos, seguimos recorriendo. Vamos, Estevita. Vamos. Es el crack, Estevita. No, está yendo bien Esteban, ¿no? Vamos ahí, papá. Vamos para acá. Vamos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Una consulta, amiguito. ¿Te puedo hacer una pequeña preguntita, por favor? Sí, doy. Dice, amiguito, ¿qué se te viene la palabra Ecuador? Selección. Selección, buen fútbol. Últimamente va seguido al Mundial. Ah, mire. Y, bueno, a veces le va bien a las Libertadores. Vamos ahí, vamos ahí. Hablando del fútbol, ¿de cuál? Independiente del Valle. Independiente del Valle. Esa es, bien ahí, claro. Bueno, nos dejaron afuera en las Libertadores con Rive, pero bueno. También dejaron afuera en las Bocas, así que... Ah, bien. Ojo para las Bocas. No, qué chico. Son medio trigueños. Sí, la mayoría son trigueños, ¿no? Ah, es verdad, sí, sí. Sí, sí, verdad. Son trigueñitos nuestros afroamericanos. Y, bueno, también es un buen punto también ese, ¿no? Porque todos son casi morenitos, digamos, ¿no? ¿Y te gustaría conocer Ecuador? Sí. ¿O conoces Ecuador? No, no conozco. Sí, estaría bueno conocerlo, pero... Primero, a mí me gusta conocer más mi país y después se conoce. Pero sí, estaría bueno. ¿Qué imagen te llevarías de Ecuador? ¿Qué imagen te llevarías? Sí, playa, montaña, ¿no? Buena onda. Qué chévere, qué chévere. Listo, amiguito. Muchas gracias, ¿no? Cuídate, amigo. Gracias. Cuídense. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Ya estamos de nochecita. Vamos a acabar ya el videíto. Vamos para acá. Vamos a preguntar acá a otros chicos más. Vente. Hola, chicos, ¿cómo les va? Todo bien. Buen provecho. Perdón que les haya interrumpido, ¿no? Una preguntita. ¿Qué se les viene a la mente de la palabra Ecuador? Ecuador, cultura, no sé, como siento que es muy acogedor, muy, no sé, mucha alegría. No sé. Son muchos acogedores, ¿eh? Sí, o sea, como cultura, sí, originarios, digamos. ¿Te gustaría conocer? Sí, a mí me encanta. Sí, qué chévere. ¿Cómo qué te gustaría? ¿Qué se te viene a la mente? Entonces, las playas por ahí, quizás. Ah, miráte. ¿Listo? No, tranqui, está bien, está bien. ¿Tú, amigo, también? ¿Te gustaría conocer Ecuador? Sí, sí, me dijeron que hay muchas zonas pesqueras. Sí, también hay muchos lugares para comer, muy buena calidad, todo. Listo. Pila, chicos. Tenemos buena gastronómica. O sea, la gastronomía de nosotros, ¿para qué te digo? Es muy buena. Deben de ir. Yo les invitaría. Ojo, chicos. Cualquier día que vamos por allá, les invito. Listo, amiguitos. Muchas gracias, ¿no? Disculpen y buen provecho, ¿eh? Gracias, ¿no? Chao. Vamos, chicos. Les cuento que estoy impactado, en serio, en serio. Estamos muy, pero muy bien los ecuatorianos en Argentina. Vamos a seguir preguntando. Vamos. Vente, mi hermano. Vente, mi brother. Vamos para acá. Vamos para allá, ¿será o para acá? Vamos para acá. ¡Crack! Mira, mira quién me... No, no, no. El joker. El durísimo, el capo de los capos, mi hermano. El joker argentino. Mira, miren, miren. Solo para que... Una pregunta, ¿te puedo? Diga. ¿Qué se te viene a la mente Ecuador? Las mujeres. ¡Ah! Bien, o sea, yo, bueno. Son hermosas. Y nada, las playas. El sol. Las cosas lindas. Las comidas lindas. ¿Te gustaría algún día conocer o sí conoces? No, no conozco, pero me gustaría conocer, sí. ¿Te gustaría conocer? Sí, sí. Qué chévere, hermano. ¿Has conocido algunos ecuatorianos acá o no? Unos que otros. Pero no socializo mucho con ellos, pero se cruza gente. Se cruza mucha gente. ¿Qué tal, eh? Bueno. ¿Y de comida qué te gustaría comer? De allá mucho no conozco. Como el pescado, camarones, langosta, eso. Puede ser, sí. Me gusta el pescado. ¿Te gusta el pescado? Sí. ¿Listo? Bueno, a mi hermanito. Papá, te agradezco mucho, hermanito. Para toda la gente, el power, siempre. ¿Cómo estás en las redes sociales, brother? El soccer-bajo argentino. Ay, papá. ¡Tú power, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad, mis chicos. ¡Vamos, los pibes! Bueno, mis bros, espero que les haya gustado este hermoso video. Muy sencillo, pero para mí me pareció un 10 sobre 10. Ecuador quedó a lo grande, papá. Y así debemos seguir, chicos. Bueno, nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos muy pronto. ¡Chau!